Hola, buenas, soy Narwen y hoy voy a hacer un vídeo de guarida de ala negra en modo normal Voy a escoger esta baraja de sacerdote a ver si me vienen buenas las cartas a ver si me viene algo de coste bajo no está mal estos huevos serán tu perdición aléjate de esos huevos estos modos no tengo pero bueno lo voy a hacer así no me apetece echar a ver, tiene un cristal y tiene dos de mano ahora mismo no voy a curar porque si no este se quedará con 3 de vida y al cartel 4 inclusión ahora mismo muy bien en el nombre de la luz vamos a seguir curándola y ya de paso total estos ya ya salen ahora o sea que que más da y mira mira que bien a ver si así vale se queda uno vale se queda una roda como tenía aquí el vele ha hecho 3 de daño roba dos cartas y se pone 4 de armadura vale vamos a robarle y vamos a ir a la cabeza a ver este de 3 que hace con él vamos a poner vamos a ir quitando vidas muy bien muy bien voy a silenciar para empezar vale vamos a poner este vamos a poner vamos a poner el pozo vamos a curar y ya está obedece este sí que lo voy a cambiar y este también vamos a robar vamos a robar ah voy a hacer mi me voy a buscar y ah ah me ah Ves que poco me cuesta Corromper a este Enorme dragón rojo Vamos a ir a por El siguiente boss en normal Voy a pillar druida A ver que tal va la baraja Bueno, me lo voy a quedar todo Me apetece que empiece a robar de demás Porque su poder es Cada jugador roba dos cartas Nos tenemos que deshacer De todas las cartas que podamos Casi Muy bien Vamos a tirar estas de poste Muy bien Ya está aquí La carta esa de pandilla Está muy chula A ver Le voy a poner Un tau Vamos a ir atacando De quitar Lo antes posible Cartas De momento no me ha tirado Ni un esbirro Muy bien Muy bien Vamos a tirar el enterrador Dos muertos Vamos a ir así Vamos a ponernos Y vamos a quitar Como de este Para que no tenga Fácil Limpiarnos a este Perfecto Vamos a destruir Este esbirro Vale Vamos a aprovechar Para poder sacar uno más Y aquí el primero va a morir Vamos quitándonos Vamos quitándonos cartas de en medio Vale Ya tiene Su primer huevo en mano Vamos a poner Estimular Nos tenemos que quitar cartas de la mano Nos guste o no nos guste la idea Prestad atención alumnos Vamos a poner uno más uno a todos Así pueda atacar ese también A la cabeza Me intenta matar a la niñita Vamos a ver esos tres misiles Por donde van Bastante bien repartidos Empieza la clase Termina la agonía Has matado a uno de los buenos Te vas a poner a llorar Te vas a poner a llorar Cromagus Es uno de mis mayores éxitos Míralo Vamos a por el siguiente Volveremos a elegir una baraja de la druida A ver que tal Malfurión Malfurión Contra Contra Cromagus Protegeré los bosques Me voy a quedar toda la mano Me gusta bastante Vamos a ver cómo se presenta Vamos a ver cómo se presenta Cromagus Le puse dos cabezas porque pensé que así podría Morder el doble Vale Vale Vamos a ponernos cristal Vamos a ver cómo se presenta Listo Infundí en él los poderes de todos los vuelos Es perfecto Perfecto Nos tenemos que quitar a uno de estos Y voy a tener que poner No puedo tirar hechizos porque si no esto Se va a subir mucho Bueno Tenemos un G al bot en mano así que No vamos del todo mal Vamos a cargarnos a este Y ahora vamos a quitar Este Y vamos a dejar aquí Un esbirro Pues acaso hay que ir limpiando Mesa Vamos a poner un druida Una carga Vamos a ir quitándole la armadura Que salgo Esa también me la tengo que quitar Me gusta jugar con fuego Y me hace un barrido Me quita el pro bocal por el morro Pero menos mal que dentro de lo que cabe no me he hecho ahí Muy bien Vale me tengo que quitar esta Y esta también Y a ponernos armadura Y una a la cara Bueno Por lo menos no me lo ha hecho aquí Vale Se ha quedado sin cartas No está nada mal Vamos a quitar Vamos a quitarnos primero esto Para poner Para poder quitarnos Vamos a ponernos el G al bot Y seguimos Esto está bastante bien Porque ahora Tan solo tiene Uno en mano Vamos a quitar Vamos a quitarnos Todo esto Voy a ir a la cabeza Hay que empezar a quitar La armadura y vida Tengo muchísimo Provocar O sea que Ya perfecto Me va a venir esta Ya te digo Si me va a venir Perfecto Y siempre Es madura Muy bien Esta partida Tiene buena pinta Un Keltuza en mano Vamos a ver que tal Muy bien Vamos a poner Voy a ir a la cabeza Ya veremos Que hace Ragnaros No he podido quitar eso Así que Pide Pide Mortal Aún no estoy muerto Enviaré ayuda Para que derrotes A Nefarian Aquí estamos Aquí estamos ante el Lord Personal Protegeré Vale Me voy a quitar Toda esta mano No me gusta nada A ver si me viene algo low Bueno No me voy a quejar Tengo cólera Trepadora Los dos últimos Puestos a escoger Vamos a intentar esquivar Todo el daño posible Yo controlo Lo salvaje Yo controlo lo salvaje Yo controlo lo salvaje Un 6-6 Que no lo limpia Con estos dos A que no sea Que tenga un hechizo De druida Como por ejemplo Este Bueno No está nada mal ¿Qué vamos a hacer? No hay manera De limpiarme La mesa Más fea Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me da Ragnaros? Otro provocar Eso es trampa No lo toleraré A ver Voy a ponerle Más vida Que hay muchos Birros en esa Yo tengo El poder De Haga No sé Aquí la Vale No tiene No tiene dragón en vano Así que Bueno Perfecto Madre mía Vamos a poner 6 de daño Por aquí Me voy a limpiar Este Bueno Poco a poco Ya vamos igualando Pero A coste de vida Si de daño Por ahí Vamos a ver ¿Qué me da Ragnaros? Pues Me voy a limpiar A este Vamos a ver A tierra Aleatoriamente A la cabeza Vale Pues voy a tener Que limpiar Porque no Tareza Ojalá me venga Alguna carta De curar Que tengo Alguna Vale Vale Un regalo De las tierras De fuego Lo voy a ampliar Lo voy a ampliar Ahora Porque quiero Limpiar la mesa Lo más posible Por la naturaleza Por la naturaleza vamos a ver que tal vienen las cartas te doy la bienvenida a mi sagrario personal me voy a dejar esas dos perfecto buena mano contempla el verdadero poder de nefaria buena dragontina acorazada druida yo controlo lo salvaje vamos a ver que me roba el poder fluye de nefaria Necesitas un poco de ayuda No, no, te destruiré Voy a cargar a este para que no tenga un emparejamiento sencillo con los Lows La venganza será mía Vamos a ver qué me tira ¡El fuego te purifica! ¡Eso es trampa! ¡No lo peoraré! Vamos a ver dónde cae a la cabeza ¡Insolente! Pues yo voy a ir también a la cabeza ¡Mierda! ¡Destruya! ¡Déjame en paz! Muy bien Tenemos un provocar por aquí Voy a poner otro aparte Vamos ahí Voy a poner otro aparte ¡Vale! 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 Voy a robar cartas A ver lo que robo Ah El aire libre Un emparejamiento que me gusta a mi Vale, este me lo voy a guardar Muy bien Vamos a tirar Muy bien No, no, no está mal Le he perdido en algunos pero en otros Me mete 6 en la cabeza Aparte de poner un robot No me lo voy a invocar No me lo voy a invocar No me lo voy a invocar Vamos a ver a que tira A la cabeza Y yo obviamente Sí, a la cabeza Voy a continuar con los desafíos de clase Vamos a ver que tal va el brujo Muy bien Me voy a quitar todo Tiene que haber De menos coste Bueno, no está nada mal Estos huevos serán tu perdición Aléjate de esos huevos ¿Puedo aliviar tu dolor? Vamos a ir quitándole vida a esos huevos Bueno Ya que me he tirado corrupción Listo Vuelve al trabajo Vamos a hacer dos puntos de daño Esos huevos son más valiosos de lo que crees Y voy a ir a la cabeza Muy bien Muy bien Muy bien Roba dos caras Se pone cuatro de armadura Voy a ir quitándole un poco Vamos a hacer otro barrido Vamos a robar a ver que robo Vamos a ir quitándole a la mesa Que no quiero nada De sorpresas Otra Yo tengo el poder De águen Yo tengo el poder De águen Está muy bien Muy bien Vamos a robar Vamos a ver qué tal va la cosa De momento va bastante bien, la verdad Me estoy curando cada 2x4 con los huevitos Muy bien Y ahora la negra A ver No, no me interesa hacer un ruido de esos A ver... Muy bien Este no me interesa hacerlo A la cabeza No me interesa No me interesa No me interesa En la siguiente si todo va bien No puedes Vuelo sangre No me interesa No me interesa No me interesa No me interesa Me voy a quedar con todas Demasiado tarde Ahora estoy poseído por la corrupción de Nefarian La furia de roca negra Corre por mis venas Muy bien Vamos a ver Y a salvar el árbol Muy bien Tenemos dos asesinatos en vano Eso está muy bien Voy a ir tirándole Que después se nos acaba acumulando Una cantidad de De cartas en mano Dos corazos Bueno mira Me va a venir de perlas Primero vamos a hacer pandilla Y vamos a devolvérselo Allá vamos Otra pandillita por aquí Madre mía de mi alma También se vuelve a meter la pandilla él Tengo la mano llena Tengo la mano llena Muy bien Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía la adrenalina esa Que gracioso Se ve que se les ha acumulado Muy bien Muy bien Vamos a volverlo en pandilla otra vez Se lo devolvemos Tenemos dos asesinatos Así que Y un espumarse Si me la lia parla Ahora me pongo a manos Ahora me pongo a manos a la obra Allá vamos Muy bien Muy bien Allá vamos Cuantas preparaciones Por Dios Tengo la mano llena Tengo la mano llena La agonía Vamos Vamos a poner Muy bien Listo Ahora vamos a ir quitando Vida Muy bien Muy bien Voy a silenciar Para empezar Vale Vamos a poner Este Vamos a poner El pozo Vamos a apurar La agonía Esta Obedece Este si que lo voy a cambiar Este también Ya tengo Ya tengo Que lo voy a pasar Vamos a robar Vamos a pillar Vamos a pillar Cartas A ver Si hay algo Interesante Vuelve al trabajo ¿Ves que poco me cuesta Corromper a este enorme dragón rojo Vamos a ir Vamos a ir a por El siguiente Vosel normal Voy a pillar Druida A ver Hola buenas Sin Alwen Y hoy voy a hacer Un video De guarida De ala negra En modo normal Voy a escoger Esta baraja De sacerdote A ver si me vienen buenas Las cartas Vale Me lo voy a pillar A ver si me viene algo De coste bajo No está mal Estos huevos Serán tu perdición Aléjate De esos huevos No tengo Pero bueno Ahora mismo A ver si así Vale Perfecto Se queda uno Vale Se hacía una noda Como tenía aquí El vele H3 de daño Prueba dos cartas Y se pone cuatro De armadura Vale Vamos a robarle Y vamos a ir A la cabeza A ver este de tres Que hace con él Lo voy a hacer así No me apetece Echar A ver Tiene un cristal Y tiene dos de mano Para un espérico Ahora mismo No voy a curar Porque si no Este se quedará Con tres de vida Y el cartel Y el cartel Cuatro Diclos Ahora mismo Muy bien Vamos a seguir curándola Y ya de paso Total Estos ya Ya salen ahora O sea Que que más da Y mira Mira que bien Y ya salen ahora 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 Gracias.